Un reciente estudio presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe revela que la guerra ocasionada por Rusia en Ucrania derivará en consecuencias en la región e impactará en la inflación y el crecimiento de los países al cierre del 2022. La tasa de desocupación aumenta y no aumenta, aumenta mucho más el producto. Esto tiene dos módulos, que aumenta el producto más del empleo o de la tasa que aumenta, con la reducción de la tasa de desocupación, uno podría leerlo como un tema positivo porque aumenta la productividad. Pero por otra parte, a nosotros, para que nuestra región se desarrolle, nos gustaría ver creciendo el producto y el empleo conjuntamente, que los dos avance. Porque cuando crecen así, muchas veces, es un poquitito más el producto, pero no mucho, es que tengo una economía que se está desarrollando con productividad y con aumento de empleo, que es el verdadero motor del desarrollo. El verdadero motor de desarrollo, lo hemos dicho en todos nuestros análisis culturales, cuando una economía puede crecer su dinámica de empleo, aumentando simultáneamente la productividad por largos periodos de tiempo. Y eso es lo que no nos pasa a nosotros. Este resultado puede ser que sí, alguna parte de la economía forma la productividad, pero la otra parte de la economía general del país, con un sector informal más grande, está en baja productividad. Y en el agregado no da alta, pero lo tenemos con alta desocupación. Y estos son los temas estructurales que le preocupan a la situación. Otro dato que se verá afectado por este conflicto es la pobreza y la pobreza extrema, pues se superarían niveles estimados incluso para el 2021. A nosotros esta función nos preocupa, porque si ustedes trazan una línea entre el 2018 al 2022, es casi una 45 grados. No quiero decir 45 grados, pero seguramente es un tema grave. El tema de la pobreza, si siguen esa tendencia, nos va a seguir golpeando. Y el tema de la pobreza es evidente, ya los números en la pobreza, si no me equivoco, vamos a aumentar de 8 millones de personas, que uno dice que puede ser. Pero, léanlo así esto. Esto solo tomando en cuenta inflación y crecimiento. O sea, esto le sumo, que golpea mucho más el tema de las mujeres, que golpea los sectores informales, que no tengo recursos para mejorar en lo social, se dan cuenta que el impacto de esta situación puede ser todavía mal. Y esto nos gustaría ponerlo a la luz, porque también de tener políticas de un cierto modo muy restrictivas nos puede golpear muy fuertemente. Y esto es una novedad, que presentamos las variaciones mínimas sobre casi todos los países, pero interesante las tendencias, cada una depende de la condición. Hay países que los afectan doblemente, lo afecta la inflación porque crece mucho, pero por otro lado es un importador neto de recursos naturales, y por otro lado es un importador neto de alimentos. Entonces esto lo afecta como tres veces, un proceso acumulativo. Por eso muchas de estas tasas que cambian de país sin país, hay que tener en consideración la situación de cada uno. Marcos Medina, Noticias 12.